La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Te lleva al carnaval de carcajadas Con dos comediantes Que te doblarán de la risa Pipirín y el Jarocho Show Presentando su show Muy carnavalesco Quema tu mal humor en W55 Juárez entre Zaragoza e Independencia Además la actuación de Jessy Rodríguez Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña Animada Aunque a veces te quiera matar Y música viva Con Zona 9 El Jarocho Show Y Pipirín No faltes